Tal como estaba programada, este viernes se llevó a cabo la jornada de vacunación para trabajadores del sector industrial en el estado. Gracias a la colaboración de los empresarios, en esta ocasión se desplegaron en dos sedes, al norte en las instalaciones de la compañía Flex y al sur en la planta de Sensata Technologies. Aldo Ruiz, representante del Gobierno de México en el estado, mencionó que inicialmente se tenía contemplada la aplicación de 12.000 dosis, pero gracias a las gestiones y el trabajo coordinado entre el sector empresarial y la Delegación Estatal de Programas Integrales para el Desarrollo, se logró aumentar a 14.000 las personas mayores de 30 años que recibieron el biológico, pertenecientes a 82 empresas que se distribuyeron de la siguiente manera, 44 en el punto norte con 4.100 y 38 en el sur con 9.100. El Grupo de Industriales de Aguascalientes y el Clúster Industrial de Aguascalientes se encargaron de la convocatoria y gestionaron el operativo ante el representante del Gobierno de México. Entre las importantes empresas que solicitaron la vacunación para su fuerza laboral estuvieron Flex Aguascalientes, Sensata, Compass, Frío Express, Grupo Modelo, V&A, Lala Operaciones, Donaldson Dax, Hencourt, Pausterizador Aguascalientes, Yokohama Industrias y Texas Instrument por citar solo algunas. Aldo Ruiz anticipó que la próxima semana continuará la Jornada Nacional de Vacunación, esta vez para habitantes del municipio capital mayores de 30 años y mujeres a partir de 18 con al menos 9 semanas de gestación. Con imágenes y edición de Oscar Luévano para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.